Me encuentro en la ciudad deportiva de Iván Zamorano, donde Eloy retomó su participación en la Copa 90 años de la Cámara de Comercio de Santiago. Todos los detalles de lo que pasó en la cancha en la siguiente nota. ¡Vamos! El equipo de Eloy mostró un gran nivel futbolístico durante el torneo. En la primera fase, terminaron invictos y con pocos jugadores en contra. Vencieron a Aves y Din por 10 a 2 en el pasado encuentro. ¡Buenos! 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 Te dejamos como la figura del partido. ¿Qué opinas tú de ese partido? Fue un partido muy difícil al primer tiempo, pero después hicimos los goles y se nos dio más fácil. ¿Cómo ha sido la preparación del equipo de Eloy? Mira, yo creo que ha sido bien buena. Lo que pasa es que los chiquillos, aparte de que juegan aquí este campeonato, se mantienen constantemente jugando fútbol los fines de semana, ya sea en sus barrios o aparte que hay un campeonato que nosotros participamos. Así que la parte física está óptima, o sea, está 100%. Vuelto en las canchas de Iván Zamorano, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas al dueño de las canchas. ¿Qué le parece este gran partido que va ganando Eloy por dos goles a uno en la cancha número 7? ¿Quién va ganando? ¿Eloy? ¡Deloid! Hola, soy Iván Zamorano y quiero mandar un cariño y saludo a toda la gente de Eloy. Un abrazo grande. Cuídense. Yo te quiero felicitar a ti por tu personalidad y muchas gracias por acompañarnos en este campeonato. Así que, felicitaciones para ti también. ¿Ya? No me dé la gracia de mí, sino que a todo el equipo... Eludiendo al portero... Pero hoy no lucharon hasta el final y no pudieron revertir el marcador, perdiendo por 8-4 contra el equipo de Feria de Nueva York. ¿En qué fallaron en el partido? Bueno, buenas noches. Lamentablemente no se pudo el partido, ya que el equipo de ellos era, obviamente, superol. Jueron tiran buenos jugadores y los otros que hicieron los goles muy rápidos. Aunque el equipo de Eloy dejó todo en la cancha, no logró avanzar a la siguiente fase. Pero felicitamos al equipo por su gran participación y compromiso. Para Eloy TV, informó Diego Maya.